Es una organización que desde que su nacimiento hace ya más de 22 años está basada en voluntariado. Vienen a nuestro grupo de trabajo y desarrollan los proyectos que tenemos. Este proyecto pertenece a una línea de actuación más amplia que pretende mejorar las condiciones educativas de las comunidades rurales de la zona sudeste de Haití. Vamos a construir varias escuelas y todas ellas están gestionadas después por el Ministerio de Educación. El proyecto se ha llevado a cabo a través de tres fases. La primera fase de identificación en terreno. La segunda fase de formulación y diseño fue llevada a cabo por voluntarios y se lo guían semanalmente para tomar decisiones comunes. Después hacemos la ejecución y seguimiento de las obras en terreno. Actualmente tenemos dos beneficios. Gracias. ¡Gracias!